hola compañeros bricoleros nuevo año nuevo vídeo y esta vez vengo con vamos a analizar la máquina de parkside lo que es el taladro si os acordáis tengo el proyecto en el que lo intenté poner una bicicleta la cual modifique para hacer una base más grande y poder ser propulsada por un taladro de parkside que la verdad fue un poquito fracaso porque le faltaba potencia al taladro y demás así que nada voy a aprovechar como voy a remontarlo y voy a instalar todo vamos a aprovechar para ver lo que hay dentro del taladro qué cosas se pueden romper y analizar un poquito el interior y cómo podemos desmontarlo y montarlo o repararlo si se nos presenta una avería vale aquí tenemos las diferentes partes por un lado lo que es el taladro que le quite lo que es el soporte que lo tengo aquí quite lo que es el pulsador para ponerlo en el manillar teníamos en la parte inferior este circuito que lo que hace aquí es donde va encaja la batería tiene lucecita y tiene una especie de transistores tiene un regulador un regulador y demás algunos diodos y resistencias que va conectado a la parte de abajo del gatillo y en la parte de arriba del gatillo tenemos lo que el motor o sea que lo que hace como esto es un potenciómetro me imagino que éste será una placa de seguridad de control para cuando la batería está descargada un poco y aparte me imagino también que será una protección también para permitir que la luz cuando apretemos un poquito el gatillo ya le dé un poco cierra algún transistor para que la luz se encienda y demás que yo creo que sin esto podría funcionar perfectamente de hecho ha estado funcionando perfectamente pero bueno es un circuito de protección a ver si algún problema en la batería o algún problema cuando el potenciómetro de más pues para que corte y nuestro pela máquina nuestra pel motor así que nada lo que vamos a abrir para abrirlo tenéis varios tornillos son de estrella también quite lo que es el esto es para cambiar las velocidades para cambiar la velocidad no para cambiar el sentido de giro que venía aquí lo quite para que siempre giras en el mismo sentido así que ahora normalmente voy a dejar los tornillos en su sitio así ya están colocados ese alguno hay alguno que aún sigue apretado era éste perfecto vale lo pongo a un lado como podéis ver que tenemos dentro de la máquina pues tenemos un motorcito de 20 voltios 24 voltios una cosa así vale esta máquina sabe funciona a 20 voltios así que este motor pues será de entre 12 24 voltios luego tenemos lo que se hace el sistema de multiplicación y multiplicación de la fuerza del gente giro para que la máquina tenga más torque o menos porque ya que este motorcito es un motorcito pequeño lo que luego no tienen mucho par por eso le metemos aquí esto pero bueno son bastante económicos son motores voy a desconectar aquí tengo dos cables que vienen del motor positivo y negativo si se rompiese la máquina en un caso que no gira así habría que comprobar aparte del circuito comprobaríamos el motor si gira lo podríamos alimentar de aquí a estos dos cables y podríamos ver si gira o no para ver si está dañado otro fallo que nos puede dar es el potenciómetro que deje con el tiempo de funcionar o demás que lo podríamos recuperar por ejemplo esta caja la podríamos lo que es el potencial lo podríamos recuperar de otro taladro que tuviéramos viejo este potenciómetro tiene aquí una palanquita que es la que nos permite cambiar de a un lado cambiar la inversa la polaridad del motor e invertir la polaridad del motor y que gire a derecha o izquierda vale para atornillar o aflojar apretar o aflojar esto va colocado viene colocado aquí en esta ranura y viene aquí iría esta la piecita esta que es la que me permite que vaya a un lado y a otro lo que es la patita va lo que es el huequecito va a quedar adelante ahora lo que tengo que hacer como yo de sol de esto en su día lo que voy a hacer es volver a soldar los dos cables del motor lo voy a volver a soldar a estas patitas el positivo que a la izquierda negativo a la derecha está marcado como m1 m2 podéis marcar porque si no va a funcionar al revés pero bueno no pasa nada porque lo cambiaría y pero bueno funcionaría al revés así que nada vamos a enchufar el soldador lo que es la parte del cargador de baterías viene tiene existen y también una ranurita y viene metida aquí dentro encajan perfectamente en la parte de abajo así que ya la podemos poner al sitio y el led by en el caso de que el montón estuviese correcto el potenciómetro lo alimenta y por la parte de abajo y también estuviese correcto ya tendrías que ir que el fallo está en la placa esta placa yo creo que si se rompiese pues simplemente la podéis anular puentear y que coja directamente para que coja directamente los cables de lo que es la alimentación la batería y ya está pues podrías cambiar esta placa no sería completamente importante en el funcionamiento de la máquina en el caso de que se rompa es importante para protegerlo pero bueno en caso de que se rompiese pues podríamos quitarla luego el siguiente que tenéis es el potenciómetro potenciómetro que funcione bien izquierda y derecha cuando pulsáis si alimentáis aquí en la parte de arriba da el motor con una fuente de alimentación y va el motor el fallo siguiente sería el potenciómetro si lo alimenta es en la parte de abajo y va bien placa si lo alimenta y si lo alimenta es en la parte de abajo y no va y alimenta es en la parte de arriba y va el motor potenciómetro que está roto coger y es el de otra máquina lo que tuviera y vieja o lo podéis este repuesto lo podéis comprar en aliexpress porque lo venden vale no es una pieza que se encuentra fácilmente y luego ya sólo os quedaría el motor ya lo habéis dicho como terminarlo y luego aquí tendríamos este botoncito que va delante y atrás que lo que hace es cambiar entre que haya es la relación de entre la velocidad del motor y el cabezal quiere decir si está en uno va a tener más fuerza el cabezal pero vais más lento vale si lo ponéis en dos el cabezal va a ir más rápido pero va a tener menos fuerza vale a lo mejor cuando vais a perforar un metal se va a atascar más fácilmente pero es una máquina muy básica así que es fácil con verdaderamente es fácil repararla este motor lo podéis conseguir en aliexpress el potencial me lo podéis conseguir en eliexpress y lo único que no conseguir es la placa la placa pues ya sí que habría que analizarla si tuviera algún fallo pero si no queréis complicado en la vida simplemente de sol lo colocáis directo y ya daría ya funcionaría pero no creo que esta placa se rompa mucho porque por lo que veo casi funciona simplemente para alimentar el led y poco más y alguna protección poco más y nada pues ahora vamos a probarla voy hasta ya la tenemos en marcha otra vez ya veis no tiene mucha historia o sea que en el caso hay que repararla ya sabéis lo que tiene dentro motorcito potenciómetro y la placa de control no tiene más se repara fácilmente así que nada me quedo jugando con la máquina espero que el vídeo guste que os sirva de ayuda y así conocéis conocido un poquito la parte interna de la máquina hasta luego